Y fíjese usted que una nueva ley de Nueva York va a prohibir la venta de productos que contienen ciertos químicos peligrosos para la salud. La nueva medida cancelará la venta de muebles, colchones y pantallas electrónicas que contengan ciertos productos químicos retardadores de llama que son peligrosos y se han relacionado con riesgos elevados de lesiones neurológicas, alteraciones hormonales y cáncer. Este proyecto de ley regulará los productos químicos en los artículos antes mencionados y también ayudaría a definir los siguientes términos químico alogenado, químico órgano fosforado y químico órgano nitrógeno.